Directo a lo que vinimos, ¿cómo hacerle para conseguir el precio más bajo para las entradas de los parques del Grupo Escaret? En este video te voy a platicar las diferentes promociones y descuentos que existen con los que podrías tener hasta un 40% de descuento o un 2x1 en Escaret, así que tú eliges, pues quédate a ver el video para que entonces puedas vivir estas experiencias al mejor precio. Antes de empezar, quiero recordarte que Grupo Escaret tiene un montón de parques, Escaret, Shellha, Explore y muchos más. Bueno, pues todos los descuentos de los que hablo en este video aplican para todos los parques del Grupo. Y una cosa más, todas las entradas tienen una vigencia de un año a partir de la fecha de compra. Cuando haces la compra te pide que selecciones una fecha, pero si después la quieres cambiar, les llamas por teléfono, pides el cambio y listo. Bueno, pues la forma más barata de comprar tus entradas es comprándolas en la página web de Escaret. En la descripción de este video te dejo todos los enlaces para todos los parques con todos los descuentos que te voy a platicar en este video. Ahora sí, si compras tus entradas con un mínimo de 7 días antes, entonces tienes un 10% de descuento. Si compras tus entradas con un mínimo de 21 días antes, entonces tienes un 15% de descuento automático. Además de los descuentos por compra anticipada, si eres mexicano tienes un 10% de descuento extra. O sea que si lo combinas con el descuento por haber comprado por lo menos 21 días antes, tendrías en total 25% de descuento. Para tener este 10% extra, hay que ingresar el código de descuento PROMOMEX en esta casilla en el carrito de compras. Y después dar clic en aplicar cupón. Es importante mencionar que tendrás que presentar en taquilla tu INE, tu pasaporte o alguna identificación con la que puedas comprobar que eres mexicano. Si compras entradas para más de un parque, también tienes un precio especial. Comprando para dos parques tienes 20% de descuento. Si compras para tres o más parques, entonces tienes 25% de descuento. Este descuento no necesita que hagas compra anticipada ni que seas mexicano. Aunque mucho ojo, cuando compras más de un parque, el descuento se aplica de manera automática y no te permite ingresar un código de descuento. Entonces, si eres mexicano y vas a comprar para dos parques, lo que te recomiendo hacer es comprar las entradas por separado, combinando el 15% de descuento de compra anticipada y el 10% de descuento por ser mexicano. De esta forma tendrás 25% de descuento en vez de solo 20% de descuento. Ahora, si crees que visitar Xcaret un día es poco, entonces también existe la posibilidad en la que puedes visitar Xcaret dos días al precio de uno. Para esto necesitas hacer tu compra con una tarjeta de crédito HSBC y aplicar el código de descuento HSBCXC en el carrito de compra en el momento que vayas a hacer tu pago. Es importante mencionar que aunque compres tu entrada Xcaret Plus, o sea la que te incluye la comida, el segundo día, el que es gratis, es una entrada regular, o sea sin comida ni lockers incluidos. Otra cosa más, solo puedes ingresar un código de descuento por compra, entonces aquí tendrás que escoger entre tener el segundo día gratis por la tarjeta HSBC o tener el 10% de descuento por ser mexicano. Ahora sí se viene lo bueno, el mayor descuento que Xcaret llegue a ofrecer es del 28% de descuento. Esto pasa pocas veces al año cuando hay ventas especiales como el Outlet Xcaret, el Hot Sale, el Buen Fin, el Black Friday o alguna otra venta especial. En este caso no necesitas hacer compra anticipada ni es solo para mexicanos. Aunque dije que este es el descuento más grande que Xcaret llegue a ofrecer, existe una forma en la que puedes tener un 10% o 15% de descuento extra. Usualmente en estas mismas promociones del Buen Fin, el Black Friday o el Hot Sale, los bancos tienen promociones especiales con las que te hacen descuentos extras o bonificaciones al momento de hacer tus compras a meses sin intereses. Dos que son muy populares o muy comunes son HCBC con un 15% de descuento y Banamex con un 10% de descuento. Esto significa que si logras combinar estas dos promociones sobre el precio de la entrada regular tendrías un 28% de descuento directo y sobre el monto que tienes restante tendrías un 10% o 15% de descuento extra mediante una bonificación con tu banco y además habrás pagado a meses sin intereses. Es muy importante que revises los términos y condiciones del banco para que no te vayas a perder de estas promociones por no haber leído las letras chiquitas. También existen descuentos según el rango de edad. Por ejemplo, los bebés de 0 a 4 años 100% de descuento porque entran gratis. Los niños de 5 a 11 años 50% de descuento y los adultos mayores tienen casi 40% de descuento. Para tener este descuento de adulto mayor es necesario ingresar el código de descuento INAPAM en la casilla del carrito de compras y dar clic en aplicar cupón. También será necesario presentar tu credencial del IMSSEN o INAPAM en la taquilla el día de la visita. Si vives en Quintana Roo seguro ya lo sabes, tienes un montón de descuentos en casi todos lados. Pues en Xcaret también tienes precios súper súper buenos con hasta 50% de descuento. Así que aprovechalos, compra en línea con el enlace que te dejo en la descripción del video, presenta tu credencial de Quintana Rooense en la taquilla y listo. Cuando haces la compra en línea, automáticamente te agrega un seguro de viajero para el día de tu visita al parque. Este seguro es opcional. Puedes dejarlo si lo quieres o quitarlo si no lo quieres comprar. A lo largo del año, Xcaret agrega nuevas promociones. Así que en la descripción de este video te dejo un enlace en el que puedes ver todas las promociones vigentes en la misma página web de Xcaret. Una alternativa a comprar en línea es comprando en Costco. En esta tienda venden un certificado que te incluye la entrada más una actividad extraordinaria. Hay varias opciones. Es Nuba, Seatrek, Nado con Tiburones, Conrayas o algunas otras. Estas actividades no están incluidas en la entrada regular y tienen un costo extra, que no suele ser muy barato. Entonces, el certificado del Costco te conviene si y solo si tienes pensado hacer una de estas actividades extraordinarias. Si no te interesan, entonces tu mejor opción es la página web de Xcaret. Si quedaste un poco revuelto de tanto descuento y no sabes cuál es la promoción que te conviene más, con calma, vuelve a ver este video otra vez y después vete a la página de Xcaret y empieza a jugar con las fechas de viaje, con los códigos de descuento o haciendo las compras de los parques por separado. Una vez que hayas encontrado la combinación con el mejor precio, haz la compra y vete a los parques de Xcaret para que pases un día increíble. Eso sí que está fácil. Sigue viajando. Nos vemos pronto. Adiós.